Estamos con Silvia Curuchet, directora institucional, y Raquel Añulis, docente de lengua y literatura, que nos van a contar por los 80 años de la institución San Martín. Bueno, sí, estamos planificando ya desde comienzo de año, y más profundamente en estos últimos días, con un grupo de docentes, con alumnos, celebrar los 80 años. Celebrar los 80 años en una semana muy especial, porque vamos a comenzar haciendo una reflexión, talleres y charlas en el año internacional de las lenguas originarias. La idea es celebrar, y en ese celebrar es encontrarnos, es compartir, celebrar, digamos, 80 años de trayectoria, mirar el ayer para fortalecer el hoy y planificar el futuro, el mañana. ¿Qué tienen preparado para ese festejo? Bueno, a las 10 y 45, a la mañana del 8, porque el aniversario es el 8 de noviembre, está el acto de apertura, digamos, el acto formal, ¿no? Y se da comienzo al festejo. Como todo cumpleaños de 80, de los números redondos que tanto nos gustan, tiene unas cuantas actividades. Y a la tarde, desde las 7 en adelante, desde las 19 en adelante, hay varias actividades previstas. Hay varias muestras de los diferentes niveles, de nivel primario, de nivel secundario. Hay un trabajo de circo que está hecho por la gente, las chicas estudiantes de superior, que es muy lindo. La muestra podemos llamar que es estática y dinámica, porque va a haber salones, ya están planeados, con algunas muestras fijas y otras relacionadas con el arte, el movimiento, la danza, la expresión. Que son dinámicas realmente. Y a las 19 también comienza, nosotros tenemos un seminario en la carrera del profesor de lengua y literatura, que como buen seminario, culmina con una presentación, la socialización de trabajos que hicieron puntualmente para este año. Y va a haber dos mesas relacionadas con la alfabetización inicial y otra con la literatura infantil y juvenil, a cargo de los alumnos que están cursando este año. Y también hay un taller de escritura lúdica, literaria, pero más orientado hacia lo lúdico, por uno de los chicos alumnos nuestros, exalumnos también. Y también tenemos a las 8, está previsto que empecemos a cerrar con la muestra de arte, música, todo a cargo de alumnos y docentes de hoy y del ayer, como decía Silvia recién. Y también sirve la ocasión para convocar a quienes quieran sumarse, que hayan pasado o que estén en algún sentido ligados a la escuela como alumnos, como docentes, como padres, porque la comunidad educativa siempre es mucho más amplia que los alumnos que están en las aulas, a que acerquen, si quieren, algún recuerdo, algún comentario, alguna palabra, alguna frase. Hasta el 4 de noviembre están invitados a acercarse, a comunicarse con Silvia, con la escuela o con cualquier profesor que conozcan de cualquiera de los niveles como para sumarse a este festejo.